El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor, Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. La primera lectura y acabamos hoy, todo esto sobre la ley y la fe. Esta discusión sobre si para ser cristiano hay que seguir todos los preceptos de la ley judía. Y que con la fe cristiana basta la fe y aquellos mandamientos que provienen directamente de la fe. aquello que enseña a Cristo. Y todo aquello que es ley natural faltaría más. Pero lo principal es ser discípulos de Cristo. Quien confíe que podrá cumplir unos mandatos, pero sin realmente ser seguidor de Cristo. Por eso se salva. No tiene nada que hacer porque solo Cristo es el Señor y Salvador. Mientras que el evangelio de hoy es un evangelio corto y más que conocido. Jesús va enseñando y una señora le piropea. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Una expresión muy típica judía donde se alaba a la madre para decir, para hablar bien del hijo. Pero Jesús cambia la frase y en el fondo, en este caso, es exactamente lo mismo. Es la alabanza a su madre. Porque dice, mejor dicho, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y quién es aquella que escucha? Escuchar aquí es en un sentido muy judío, muy semita, que no quiere decir simplemente estar atentos, sino quiere decir que aquella palabra la acojas en ti, que realmente la hagas tuya y la pongas en práctica. Por eso es los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero María es la que, de forma especialísima, escucha la palabra de Dios, no sólo por medio del ángel, sino que basta ver las oraciones del Magnificat mismo, que es un compedio del Antiguo Testamento. Basta ver toda la acción de María y es cumplir la voluntad de Dios. Hagas en mí según tu palabra. Tu palabra la acepto y la cumplo, y que se haga en mí. Por eso, en el fondo, se dice que Jesús ha sido dos veces generado. Uno, por la obra de Dios, pero otra también por la fe de María y el deseo del cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso es lo que parece que Jesús, como algunos protestantes, llegan a decir, ¿ves? No le gusta que María se lleve alabanzas. No, no, si al revés, le está haciendo la alabanza más grande. No hay nada más grande que escuchar lo que Dios quiere y ponerlo en práctica. Y en eso María es única, es la que más lo ha hecho. Por eso es el mayor piropo que se le puede hacer a María. Eso hace que sea madre de la Iglesia, madre nuestra, que sea aquella que es capaz realmente de dirigir al pueblo de Dios para llevarlo a su Hijo. Y por eso es intercesora nuestra y está siempre a nuestro lado, al lado de aquellos que quieran seguir a Cristo, a su Hijo. Pero decíamos también que hoy celebramos esta memoria de Juan XXIII, uno de estos santos famosos que enseguida se ganó a la gente. Recordemos que nace en 1881 en un pueblecito de Bérgamo, del monte, un pueblo que él entra entonces en el seminario, el seminario de Bérgamo, es un seminario que todavía hoy es de los más importantes de Italia. Bérgamo es una de esas zonas donde la fe en Italia se ha mantenido y bien, donde los seminarios todavía están llenos, tal vez no tan llenos como hace 60 años, pero llenos, donde hay muchísimas vocaciones. Y desde tiempo inmemorial, la diócesis de Bérgamo envía a Roma, al seminario de César de Roma, dos seminaristas para que estudien allí y uno de los dos escogidos es el futuro Juan XXIII. Roncalli es enviado a Roma, estudiará todo el seminario en el seminario de César de Roma y será ordenado entonces en la misma Roma, en San Pedro, la primera misa la dirá en las grudas vaticanas y de allí, una vez acaban los estudios, volverá a Bérgamo, durante 15 años será el secretario del obispo de Bérgamo, un buen obispo, un buen pastor, él habló de su obispo, que le enseñará muchísimas cosas de cómo hacer las cosas bien hechas, cómo estar al lado de la gente, cómo preocuparse de los problemas de la gente, no dejar, él no ser un pastor solo de curia, sino realmente al lado de los problemas cotidianos de la gente. después será llamado a varias funciones a nivel de iglesia, lo llamarán a Roma, de Roma lo enviarán a varias nunciaturas, acabando siendo cardenal y el nuncio en París y de allí pasará a ser el patriarca de Venecia y de ahí escogido papa. En 1958, los más mayores, pues todavía os acordaréis de cuando era papa, Juan XXIII, solo estuvo ni cinco años, prácticamente hasta el año 63, como papa, pero fueron esos momentos en los que, sin saber del todo lo que hacía, pero inspirado por el Espíritu Santo, aunque ya lo había preparado todo, el pío XII, pero convoca el concilio, que no fue tanto una invención como algunos quieren hacer ver solo de él, sino que ya se estaba preparando ese concilio antes de llegar él, pero a nivel solo de curia, a nivel del papa anterior, que estaba haciendo ya pasos, pero él decide convocar el concilio, pero con una mentalidad muy diferente de lo que después pasó. Él pensaba, la iglesia necesita reformas, voy a convocar el concilio, pido a todos, pido a los prefectos de las congregaciones romanas que preparen la reforma, que hagan esos documentos para el concilio, después convoco el concilio, me vienen del concilio, los aprobamos, y cerramos el concilio, y convoca el concilio, hay un pequeño terremoto en toda la iglesia en ese momento, empiezan a salir voces discordantes de todo tipo, empieza el concilio, se reúnen los más de dos mil obispos allí en San Pedro, y cuando parece que todo empieza a funcionar, saldrá un cardenal que dirá, este esquema a mí no me gusta, se le añaden a él muchos más cardenales y más obispos y teólogos, y empiezan a rechazar uno a uno todos los documentos que presentaba la curia en nombre de Juan XXIII, en ese momento se rechazan todos, se acaba la primera sesión del concilio, sin que se hayan aprobado nada de todo lo que había propuesto el Papa, la había solo propuesto, no la había ordenado, por lo cual tenían el concilio sexto, es debatir, ver lo que creen los obispos más conveniente, y el caso será que acaba esa primera sesión y el Papa se muere de cáncer, y pasa, era el año 63, nuevo Papa, Pablo VI, que es el que tuvo que hacer realmente todo el concilio, el que tuvo que comerse todos los problemas y hacer todas las reformas necesarias con la ayuda del concilio, no fue nada fácil, Juan XXIII, que murió, no era joven, pasaba de los 80 años, tenía 82 años, pero era, ya, lo suyo fue esto, a los ojos de Dios, empezar el concilio, y que fuese otro, el que lo acabase, Pablo VI, Juan XXIII, muchas veces ha sido bandera para muchas tonterías, ha sido un santo de la época, pero a veces ha sido querido como si fuese el gran renovador, y como si Pablo VI, primero, recuerdo muy bien la época de Pablo VI, cuando se tiraba contra él diciendo que bueno era Juan XXIII, que malo era Pablo VI, y después cuando vino Juan Pablo II, que buenos eran, Juan XXIII y Pablo VI, se decía que malo es Juan Pablo II, son estas formas de aquellos que no están de acuerdo desde dentro de la iglesia con el magisterio de cómo atacarlo, alabar a unos para cargarse a otros, por desgracia eso pasa, en todas las familias y también en la iglesia esto ha pasado, nosotros estamos como siempre con el Papa, sea el que sea, nos guste más o nos guste menos, desde Pedro hasta el Papa Francisco y sabemos que el Espíritu Santo le iluminará para que realmente no hayan errores en la doctrina, en lo fundamental, para que realmente pueda dirigir y llevar la iglesia como la llevaron los papas anteriores, como la supo llevar Juan XXIII, recordemos aquello que decía Juan XXIII mismo, cuando por la noche no podía dormir, por las preocupaciones, porque todo iba mal, él saltaba diciéndose a sí mismo, Ángelo, así se llamaba Ángelo Roncari, ¿quién lleva la iglesia? ¿Tú o Dios? Y él mismo se decía Dios, pues entonces duerme, tranquilo, no hay problema, pues esa mentalidad es la que hemos de coger a veces delante de los problemas, confiar en Dios, pero hacer a cada uno lo que nos toca hacer. Gracias. 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 Gracias.